¿Qué onda? Te llegaste antes que yo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Me conoces desde que naciste. No, no te conozco, fíjate. ¿Cómo ves? ¡Cabrón! Se damos ayer en tu casa. Soy tu rival de toda la vida. ¿Qué tal, vagina? Mucho gusto. ¡Que no me llamo vagina, maldita sea! ¿Qué? ¿Una pelea o se te abre, marica? Ya estás, put...